La primera idea que hemos querido transmitir es que dentro del paquete de economía circular aprobado por Europa, todas las políticas de prevención y reciclaje son una gran oportunidad, una gran oportunidad del budista económico y sobre todo del empleo. Y desde ese punto de vista lo hemos analizado en profundidad. Si partimos de la situación que en Guipúzcoa concretamente tenemos una muy buena tasa de recogida selectiva y su reflejo en las tasas de reciclaje, pues evidentemente los pasos que tenemos que seguir dando es en esa línea. Nos faltan evidentemente infraestructuras y con las nuevas medidas que hemos tomado en Guipúzcoa a través del consorcio de la Diputación Foral de Guipúzcoa, pues conseguiremos cerrar el ciclo para que dentro de lo que es el paquete de economía circular y sus políticas podamos ver que todos los residuos son un recurso y no terminan vertiéndose en un barcedero, nunca mejor dicho. Y en eso estamos y esperemos que dentro de tres o cuatro años, como hemos dicho en los cursos y como se ha puesto de manifiesto, una vez que cerremos y terminemos de construir las infraestructuras, tanto de tratamiento mecánico-biológico, planta de valorización energética, biometanización y planta de tratamiento de escorias, pues una vez que cerremos ese ciclo estaremos en disposición de tener las mejores tasas e índices europeos, aquello de que el 65% sea reciclaje y el 35% pueda ser valorización energética. Gracias.